La conocí hace casi 15 años y ha formado parte de mi vida y de mi creación. Con ustedes, mi amiga, Leticia López. ¡Arriba, Carlos Rigoma! ¡Te adoro cantar su canción! ¡Arriba, Carlos! ¿Cuál adiós donde ni siquiera un ofretro, ni respeto, menos amor? Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso, ¿cuál adiós donde la pena viene por morar? Un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas que van de sentir, es haber perdido un mal. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives de mí. Si piensas que me vas a celebrar, para mi gusto, solo siempre estará. La brinda está a pasar, y al despertar solamente serás una pinta de lluvia. Por eso, guarda Dios, hace tanto tiempo que te fuiste. Por eso, guarda Dios, hace tanto tiempo que te fuiste. Mi corazón sin mi corazón. Mi corazón te despidió, después de tantas lágrimas lloradas que van de sentir, es haber perdido un mal. Mi corazón, si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives de mí. Si piensas que me vas a celebrar, para mi corazón, solo es un estrellazo, la tempestad va a pasar. Y al despertar solamente serás una pinta de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives de mí. Si piensas que me vas a celebrar, para mi corazón, solo es un estrellazo, la tempestad va a pasar. Si piensas que me vas a celebrar, para mi corazón, solo es un estrellazo, la tempestad va a pasar. Y al despertar solamente serás una pinta de lluvia. 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 Y al despertar remember. Una pinta de lluvia. ¡Gracias! ¡Gracias!